Música Si, ya es tiempo de engrasar los moldes para los panecillos, ilustrar el sartén de la salsa, ahora que hemos vuelto con la competencia de cocina de la mujer sabia, donde la cocina y la sabiduría se combinan para competir en un evento culinario inolvidable. Antes de introducir a las chefs participantes, vamos a traer a nuestras aprendices participantes, escogidas hoy por las audiencias en el estudio. Salgan. Bienvenidas. ¿Están ustedes tres listas para competir por el primero aprendiendo a hacer el postre fabuloso de hoy? ¡Sí! ¿Están listas para recibir sabiduría que cambia vidas de parte de la chef sabia de su elección? ¡Sí! Vamos a aprender un poco más de las chefs. Tenemos a Cardinal Perry desde Clemsford, New Jersey. Cardinal es una mamá a tiempo completo, con dos mellizos pequeños. Ahora que tiene tres hijos de menos de cuatro años, Cardinal dice que ella disfruta mucho las escasas oportunidades como las de esta noche, en las que puede compartir con otras en lenguaje adulto. Sí, así es. Dinos por qué deseas ganar esta noche. Bueno, me gustaría aprender a hacer algo que no se prepare en el microondas, o algo que no tenga mantequilla de maní y mermelada como ingrediente. ¿Y en cuanto a sabiduría? Cualquier cosa que pueda ayudarme hoy, ni siquiera sé quién soy en este momento. Mi esposo me está mandando mensajes cademinos. Por ejemplo, ¿dónde está el chupón? Por favor, búscalo. Puede estar en el microondas o en la cuna. Tengo algo, necesito algo a qué aferrarme. Fantástico. Ahora tenemos la chef aprendiz número dos, Ariel Taylor. Es un asistente dental de Jackson, Mississippi. Bienvenida, Ariel. Dinos algo acerca de ti. Sí, gracias. Bueno, hoy cumplo cuatro semanas de casada. I don't, I don't, y te amo. ¡Felicidades! Cuéntanos por qué necesitas sabiduría hoy. Bueno, me acabo de casar, me acabo de mudar, acabo de comenzar y un nuevo empleo, y eso significa que mi nivel de estrés está por las nubes. Yo creo que lo único que los repasaría es si estuviera al punto de dar a luz un bebé. Yo creo que tú esperaría un poco antes de comenzar con esto. Me pregunta, ¿cómo sé si están teniendo diarrea? Cariño, seguro que te darás cuenta. De nuevo contigo, Ariel. ¿Qué tipo de sabiduría necesitas? Si me hubieras preguntado hace un mes, te hubiera dicho, ¿cómo se debe vivir a la boda? Ahora sería más bien cómo vivir la vida. ¿Cómo vivo estando casada? Y no solo necesito tres pasos para esto o aquello. Yo necesito sabiduría. Y claro, paz para todo el mundo y los niños. Y la competidora número tres, Payton Whitford de Ardenoy, Wisconsin. Hola. Payton es una mamá soltera y es directora de recursos humanos del Centro Médico Glenfield. Dinos por qué necesitas sabiduría hoy. Bueno, mi hija está pasando por la pobertad, yo estoy pasando por la menopausia y mi abuela por Alzheimer. Yo usaré el dinero para poder pagar algunas cuentas y para mantener un fin de semana para mí sola. Porque lo necesito, claro. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad lo necesito. Perdón, un cambio de humor. Pero ya estoy de vuelta. Pero bueno, nada. Eso sería maravilloso. Maravilloso. Vamos a traer a nuestras chefs. Y recuerden, su primer reto, además, es coger a la chef que ustedes piensan que es la mejor cocinera y la que le pueda ofrecer el consejo más valioso. Una vez decidan, prepárense detrás de esa chef. Solo tienen una oportunidad, así que escojan sabiamente. Y ahora, aquí llegan nuestras chefs. Bienvenida a chef número uno, la hermosa y doctada señora Janelle Lequiz. Hola, estoy tan emocionada de estar aquí y enseñar en estas hermosas mujeres, jóvenes, cómo hacer mi merengue de chocolate favorito. Chocolat. Enseño la forma francesa secreta de hacer un merengue perfecto con un exquisito relleno de chocolate belga. Este de magnífico. Gracias, señorita Janelle. Y ahora la segunda competidora, la fabulosa señora Consuelo. No, no, de hecho, tenemos un cambio de último minuto y la chef número dos será Adi Pisi. Hola a todas. Bueno, esta es una sorpresa maravillosa. La receta que estaré haciendo es la receta de mi abuela. Pastel para té al estilo inglés. Es sorprendentemente sencillo. Llevará relleno de naranja que le dará un gusto inesperado. Es una bomba. Muy bien, vayamos de nuevo a Janelle Lacui. ¿Podrías compartir un poco acerca de la sabiduría que estarás compartiendo con estas jóvenes chefs aprendices para hacer tu tiempo con ellas tan memorable? Ay, me encantaría. Para comenzar, les voy a hablar acerca de lo que toda mujer necesita tener. Y esto es sana doctrina. Oh, ¿acaso no les entra como un escalofrío por eso? Como cristianas necesitamos ser irresponsables en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo sabemos eso? Teniendo sana doctrina. Exploraremos el ser autocontroladas de varias pasiones y placeres. Hablaremos de nunca argumentar ni hablar mal de nadie. Nunca mentir, siempre ser amables, inclusive con aquellos que nos cuestan trabajos. Ay, no quiero, bueno, estropearlo todo. Y ahora tú, Adipis, danos algunos detalles de la sabiduría que vas a ofrecer aparte de hacer tu pastel de ténglés. Bueno, pienso que comenzaré por pedirles que me platiquen un poco de ellas, que me cuenten de su caminar espiritual hasta este punto. Y eso puede ser cualquier cosa. Está solo para conocernos mejor. Puedes poner eso mientras batimos los huevos y el azúcar y la crema. Eso suena muy dulce, pero ¿por qué perder el tiempo parloteando cuando tenemos tan poco tiempo? Mientras baten el merengue entraré en materia, el capítulo y el versículo de lo que significa ser cristiano. Y todas las responsabilidades y el servicio que estamos llamadas a llevar a cabo. Eso nos debe tomar la primera medida. También me gusta hablar acerca del amor de Jesús en medio de todo esto. Porque si no, todo me suena como hacer una dieta. Saber que es bueno para ti, pero ¿quién que eso para siempre? Es la presencia del Espíritu Santo y el amor de Jesús hace que todo sea personal, amor, gozo, paz. Sí, pero necesitamos la sana doctrina para evitar que nos dejemos arrastrarnos por sentimientos inciertos. Me voy por el camino de lo que es correcto y verdadero. Bueno, yo también me voy por lo que es hermoso y bueno. Pero todas estas mujeres jóvenes necesitan dirección para sus vidas. Si les habla solo de sus sentimientos, eso puede llevarlas en todas direcciones. Pues no es así como alguien me llevó a Jesús, compartiendo primero sobre su misericordia y su amor. Y eso sucedió justo cuando yo estaba atravesando un tiempo bien difícil en mi vida. Bueno, haré eso también. Pero no olvidemos que necesitamos crecer en modestia, pureza y justicia. Debemos enseñar que nunca haremos lo suficiente para agradar a Dios. ¿Y esa última es una doctrina? Estoy segura de que está por ahí. Solo necesito edificar. ¿Y qué tal abordar las necesidades del corazón? ¿Qué tal abordar las necesidades de una conducta? Se trata de una relación. Conoces un árbol por sus frutos. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Antes de que nuestras chefs comiencen a lanzarse escrituras, preguntemos. ¿Algún otro comentario final antes de que las aprendices tomen su decisión? Bueno, solo que mientras las cosas están en el horno, podemos ver las partes de la escritura que me ayudan a conocer a Jesús. ¿Y cómo lo necesitamos a Él para atravesar todas las etapas y cambios de nuestra vida? Un poco vago, pero mientras horneamos este delicado postre francés, yo habré ido en gran detalle por toda la doctrina que una mujer necesita para ser una mujer de Dios. Ataviadas con todo lo que ella necesitará a hacer cada minuto del día. ¡Fantástico! Ya cada una ha hecho su decisión. ¿Pueden voltearse a sus chefs, aprendices? ¿Dije algo malo? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Gracias.